hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay en mi canal que se llama raft el juego es gratuito bueno puedes ayudar a los desarrolladores si quieres abonando una cantidad que tú quieras en dólares puede ser un dólar diez lo que quieras ya yo ayudé y si lo quieres bajar gratuito también lo puedes hacer debajo de este vídeo tenéis el link donde lo podéis descargar vamos a crear un nuevo juego vamos a ver qué tal se nos da vamos a ponerle un nombre a nuestro personaje que se va a llamar alex sangre que te parece vamos a ver qué tal se nos da ya digo que es un juego que solamente se puede conseguir en esa página web debajo del vídeo tenéis el link y no lo he jugado a ver qué tal se nos da no tiene volumen ahora sí a ver tiene opciones ok me imagino que al inicio tengo que estoy aquí encerrado al inicio solamente puedo pescar me imagino tiene fatiga voy a tirarme el agua a ver hey tiburón tiburón ven el desgraciado tiburón se ha venido solamente cuando me lancé al agua tú venga venga ahí viene 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 solo cuando me tiro bueno me juego hay que lo que hay que irlo desarrollando te puedo agarrar sí sí ok ok tengo dos maderas me imagino que puedo ir y un tras que más en un hacha eso es lo que tengo ahí la lanza la puedo poner aquí o es lo que puedo craftear a ver lo que puedo craftear tengo que alejarme por los tiburones ¿dónde está? viene ahí viene bueno me imagino que el inicio es coger uy mira muy buen material bueno vamos a hacer luego nuestra primera base quiero pescar este bicho ven ven sí que me tiburoncito ahí viene ajá mira 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 ven desgraciado bueno craftear necesito dos de estos para la lanza igual ahí viene el tiburón no me da riesgo este sí ven acá vengase no que no sé si estoy en un océano uy uy solo perdido o hay tierra firme o algo esto parece que se mueve un poco hey hay más material tú coge todo Alex tú coge todo vamos a ahí viene el tiburón uy un barril un barrilito me imagino que tengo hambre y sed que es lo que me está bajando ahora venga venga el juego se ve interesante fíjate que hay muchos oh hey ven hay mucho alfa pre alfa y beta que van de verdad un poquito mal y si este va mal pues tú hombre es justificable no pagas nada o pagas lo que tú quieras ya digo que yo ayudé un poco espera espera sube 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 que te pican uy uy no 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 a ver que nos da va a subir un poco el volumen donde está el bicho bueno vamos a ver que podemos hacer todavía nada esto se hacen uno y dos o sea que puedo hacer la lanza ya tengo la lanza no ven ven donde vas donde vas donde vas donde vas sube ok voy a poner en la lanza a ver ven bicho 20 bichito 20 desgraciado ahí viene 20 20 20 y como le pego así solo así bueno ahora vamos a ver que más podemos hacer bueno un típico juego de crafteo a ver podemos hacer una caña de pescar que bueno caña de pescar para comer que te parece para hacer la caja la podemos hacer quien está tosiendo hey mírame esto ah me está comiendo no puede ser me estaba comiendo claro me estoy muriendo y agua uy purificador de agua lo puedo hacer si venga purificador de agua esto lo puedo comer como puedo comer 6 no te mueras para de toser hombre cómetelo ok ok ha comido pues el tiburón para comenzar ha ido un poco agresivo yo creo que yo hice esto el purificador no a un tiburón no le gusta que jueguen con él vamos necesito agua ah tengo el agua purificador de agua ok y ahora como cogemos el agua lo he puesto bien o no y eso que es uxfoot uy el hacha me lo quiero hacer ah mira con esto cogemos el eh con esto cogemos el agua y la cocinamos ya vamos ya vamos ya vamos tranquilo tranquilo bueno se me ha salido el juego bueno lo he sacado yo he sido sin querer lo he sacado y me han matado porque aparece muerto entonces bueno vamos a crear el nuevo x sangre a ver que pena pero juego entretenido al inicio es buscar cosas ya sé que tengo que cubrirme del tiburón y hacer algo para filtrar el agua y comida bueno donde están los los recursos los recursos ahí vienen ahí vienen los recursos pero es interesante ¿verdad? es muy interesante los gráficos están bastante bien no se puede pedir mucho más son lejos yo me arriesgo me arriesgo mucho de hecho ok vete para allá cross vamos a coger esto este 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 solo uno pude coger ahí viene un barrilito este me interesa ok vamos a ver qué más podemos ir haciendo no sé para qué realmente es esto realmente no no tengo idea qué papel juega vamos a hacer unos de estos aquí vienen más vengase vengase hay dos barriles más los barriles que tienen comida me imagino esto es necesario hacerlo para hacer esto para hacer esto ¿lo puedo craftear? no bueno comida tenemos ahí cerca el tiburón tengo que hacer otro de estos sí o si puedo y entonces podemos hacer este ¿dónde está? esto es para el agua craft no me permite ah porque me falta el metalcito vale vale ahí está ey ey no se me vayan tú y ahora sí ahora sí y ahora esto que tenemos en el 3 la R para rotarlo bueno sí mira perfecto ahora tenemos que hacer un cuenco de esto ¿dónde está? esto con metales el bicho está lejos ok uno lo pille tenemos que hacernos aquí una buena base ¿dónde está el bicho? ah ok creo que puedo bien cogemos agua y lo ponemos a cocinar ok aquí vienen cosas por lo menos esta vez agüita vamos a tener mira está interesante no sé dónde está el bicho ahí está el bicho solo hay un tiburón me imagino que habrá más bichos ¿no? se nos va la comida y me tiro al agua no te vayas no te vayas ya que estoy aquí me da igual el tiburón ahí viene ahí viene el tiburón no me ha mordido me ha mordido no importa no importa Alex te he salvado ¿me puedo beber el agua? voy a poner el agüito aquí que se está haciendo yo creo que ya podría hacer cosas ¿no? por ejemplo esto oh necesito más metales esto lo puedo hacer mira qué bueno para cocinar aquí ¿qué puedo poner? esto cocinar qué bueno se me están yendo las cosas se me están yendo las cosas pero aquí pillamos más ¿dónde estás? oh mira dónde está vete para allá asqueroso me está rompiendo me está rompiendo la base y no sé cómo hacer para alargar la base me imagino que ¿dónde está? no lo veo ¿se ha muerto? está muerto se está buscando la manera de subir a ver oh ¿qué hago yo con esto? tengo que construir cosas no, no, no comida tengo que construir cosas para la casa para la casa tenemos ¿qué será esto? voy a construirme la la lanza ok a ver ¿qué me puedo construir? me va a atacar otra vez ¿cómo puedo hacer para construirme algo más grande? tengo que levantar esto quizá necesito esto a ver a ver ah sí mira necesito cuerdas ok mira foundation otra foundation ok ok tranquilo necesito más cuerda con el botón de la derecha mira ah qué bueno esto lo puedo construir aquí qué bueno poco a poco mira a ver y otra foundation creo que esta la pusieron de nuevo afuera foundation aquí y hace falta cuerdas bueno pues cuerda vamos a hacer cuerda que no sea por cuerdas ok y aquí hace pared ¿no? pared floor stairs 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 y necesito madera madera ok voy a hacer más foundation ok que bueno me va gustando me va gustando para hacer la escalera necesitamos hacer la escalera espera espera es rotation con esto o si que te parece así o así es que no sé cuanto queda de alto aquí bueno que necesitamos madera madera la madera venga 7 toma 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 a ver si me lo como a ver si me lo como a ver si me lo como a ver ahora si ok mira tengo la escalera que llega hasta aquí arriba perfecto vamos a hacer más foundation foundation ahí me hace falta para la foundation madera madera y cuerda para hacer cuerda que estamos si vamos a hacer un par de más de foundations aquí atrás vamos a hacer un poquito grandecita la base que te parece el juego y está bastante interesante y ya digo que es no voy a decir que es gratuito porque suena feo porque le tienes que ayudar a los desarrolladores sino como desarrollan hay que ayudar hombre ya yo aporté mi granito de arena para un juego que me gusta y es más quiero aportarles más creo que este juego yo le di 5 dólares realmente y creo que ese juego vale mucho más voy a dejar este ejemplo hasta aquí y cuando haga la base un poco más grande volvemos señores espero que te guste dale un like compártelo y coméntalo si lo estás jugando recuerda que si no lo estás jugando debajo está el link de descarga tú haz lo que quieras yo apoyo al desarrollo me está gustando ya digo que he estado jugando algunos pre-alpha ya lo habéis estado viendo que funcionan bastante mal y esto va bastante bien bastante fluido bastante sencillo pero es divertido que no venga el tiburón por favor que no venga este espero que lo estéis disfrutando como lo disfruto yo nos vemos en un próximo gameplay gracias por estar allí gracias como siempre gracias por tu apoyo así que hasta la próxima gente chao ¿cómo está el tiburón? ay chao gente chau 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 Gracias.